Nos dice el apóstol San Juan que hay que obrar la justicia. Leyendo ese texto, reflexionándolo, con el deseo de poder decir algo que sea de provecho, descubro qué expresión tan extraña es esa en nuestra lengua. ¿En qué circunstancias, me pregunto, podría uno decir, mira, Roberto obra la justicia? Eso suena muy extraño. Más o menos uno puede entender, uno supondría que la persona que obra la justicia es el que actúa con justicia, el que actúa justamente. Yo creo que es interesante llegar a textos como estos para descubrir cómo detrás de nuestra lengua hay un texto original en otra lengua, en este caso en la lengua griega. Y efectivamente, dice el texto griego, poion tendikaiosinen, obrando la justicia, el que obra la justicia. Porque el verbo poion quiere decir obrar, hacer. Es un hacer. Pero al mismo tiempo, nos damos cuenta que detrás de ese texto griego, hay una mentalidad, hay un corazón, casi digo, hay un alma, que es el alma hebrea. El alma del pueblo elegido es en primer lugar aquella que habló hebreo. Y en la lengua hebrea, la justicia es la condición propia de Dios y hacer justicia es obrar ajustándose al plan de Dios. Es un hacer, no es un simple pensar, entender, decir o desear. Lo que interesa aquí es hacer. Lo que interesa es la manera como actuamos. Y lo grandioso del texto tomado del capítulo tercero de la primera carta de Juan, es que nos dice que la vida cristiana se caracteriza no simplemente por lo que pensamos, sentimos, decimos o deseamos. Se caracteriza por lo que hacemos, es en nuestro hacer, donde aparece verdaderamente si somos o no somos de Dios. Y el hacer la justicia quiere decir, según esa raíz, según esa fuente que viene desde la lengua hebrea, quiere decir, obrar ajustándose, apegándose, adhiriéndose. Algo de esto tenemos en nuestra lengua cuando decimos, por ejemplo, que una puerta quedó muy ajustada o el libro lo pude meter en la biblioteca y quedó muy ajustado. Eso queda demasiado ajustado. Estamos indicando lo que caza perfectamente, lo que está perfectamente apegado. Ese es el cristiano. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida del que ha renacido Dios. Es una vida que se apega, que se ajusta, que no deja resquicio, que está unida completamente al querer de Dios, a la santidad de Dios, a la bondad de Dios y también a la alegría de Dios. A la belleza de Dios. Eso es obrar la justicia. Son expresiones muy difíciles de traducir, pero cuando escarbamos un poquito en estas lenguas bíblicas, descubrimos un tesoro. Y si lo descubrimos, ¿por qué no compartirlo? Que Dios te bendiga.